Acá, exaltados con Julio Bárbaro, vamos a tratar de bajar la temperatura y a preguntarle, bueno, la llamaron a indagatoria Cristina, algunas versiones dicen que este juez Ercolini para noviembre le podría dar un sacudón desagradable para su estabilidad, pero la pregunta es, hoy por hoy, Cristina, ¿para el peronismo es una especie de carga? Sí, claro. El kirchnerismo para el peronismo no es una especie, es una carga. Es la carga. La necesidad es separarse. Me parece que hasta cuando salió Magario de la Matanza y dijo, bueno, Diana Conte, dice si Cristina no se ocupa. No, y también el compañero Moreno ha dicho. Pero me parece que hay un gato encerrado. ¿Por qué? No, Cristina no. Los que conocimos los personajes sabíamos que el que había trabajado era Néstor, con estos trabajos más. Construir es ocuparse, no es dar discursos. Desde el poder uno hace lo que se le dé la gana. Desde el llano tiene que hacer lo que necesita hacer para juntar a la gente, ¿o no? No. ¿Vos no crees que hay un, por lo menos un deseo de algún sector del cristinismo de provocar algún tipo de movilización? No, no creo que ni piensen. Dejalo. Lo de los paraguay en la plaza es el final. Perón los echó una vez, ahora se echaron solos. Ya está. El kirchnerismo es una enfermedad del peronismo. Lo que no sabemos es si después de esa enfermedad el peronismo... ¿Cómo queda? ¿Queda con sobrevivencia o no? Pasó a mejor vida. Ahora, si es una carga para el peronismo, el rezago que significa Cristina lo perjudica a Sergio Massa. Perjudica a la democracia. Bueno, perdón, yo no dije que Sergio Massa fuera la democracia. No, pero no perjudica a todos. Si lo querés asumir vos, que sos un discípulo de él. Yo soy un compañero. Digo, me parece que la idea de algún sector del macrismo, tipo Durán Barba, es que la cosa es Macri con Cristina, degrada la democracia. El problema es la democracia contra el autoritarismo. Pero acá lo que se trata para el gobierno es de ganar las elecciones del año que viene. El problema es que la única forma de ganar alguna vez en la Argentina es la grandeza. Y la grandeza es construir una democracia donde cada uno haga su aporte. Donde el peronismo se presente con su cara más respetable para los antiperonistas, que es lo que uno intenta hacer, no las goriladas. Es decir, nosotros no podemos ir a buscar al Perón del 5x1. Tenemos que rescatar al último, que es el del abrazo y el del encuentro. Digamos, Perón expulsa de la plaza un sector que es el que Cristina recupera o no. Ahora, yo te pregunto, ¿vos crees que la gente está pensando en estas cosas del Perón del 5x1, de lo que fue el peronismo de la primera etapa, inclusive de la segunda o tercera etapa? En nada de eso piensa la gente, pero sí piensa en salir del conflicto y entrar en la pacificación. Eso sí piensa la gente. Digo, la gente que te dice, no confronten, necesito una esperanza. Y la esperanza es entre todos, Roberto. Pero perdón, la gente no lo votó a Scioli. Nadie podría decir que Scioli era un belicoso. No, pero los Rasputines le estaban atrás y hacían así para escaparse, ¿o no? Digo, Scioli sin los Rasputines era otra cosa. Pero si vos le pones a Aníbal y a Zannini, que Zannini es lo peor. Esto que digo, yo soy un Rasputín de pañoneses. Hay algo que queda claro, Roberto. Nos salvamos, no de Scioli, sino de lo que Scioli implicaba. Que era el camino a una persecución en serio. Si de acá llegamos a un punto en el cual usaban los medios oficiales, Canal 7, para hablar mal de nosotros. Bueno, usaban a la justicia para eso también. La justicia legítima, la payasada de la justicia legítima. El grotesco ese. No tan payasada, es un factor importante dentro del mundo judicial. A veces los payasos son muchos, porque la carpa del circo es grande. Pero mi desprecio a la justicia legítima, la idea de todos los medios, toda la justicia y perseguir a los demás, era una idea atroz. No tenía que ver. Si la podés poner en el peronismo desde el 50, no la podés instalar en 73, 74. Lo que ocurre es que los totalitarismos no tienen fechas. Exacto. Bueno, pero digo, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Una democracia en la cual convivamos. Bueno, y esa convivencia es una obligación de integración social. Entonces, el tema del liberalismo, por ejemplo. ¿Yo soy antiliberal? No. Ahora, que hay liberales que son antiliberales. Cuando un liberal te dice, todo lo que es populismo no me gusta, y me mete al populismo a todo, me mete con Chávez, yo le digo, yo te meto con la dictadura. O sea, uno puede elegir las caras integrables de la política o la belicosidad. La Argentina necesita pacificación. Ahora, en ese caso, vos estás proponiendo para el peronismo no una renovación. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Leí un artículo en Infobae. Este es un artículo que discutamos desde las ideas. No solo al peronismo, a la política. Porque el peronismo está tan complicado como nosotros. No, pero vos hablás de depuración. Digamos que el tema de la depuración no es solo pasar a una persona por la bandina, sino algo más. Y no sé si es exactamente democrático el tema. No, no, sí, es democrático. Pero es discutir ideas, no discutir poderes. Me parece... El presidente del Partido de Capital es un señor Víctor Santamaría. Un emblema de la administración de Néstor Kirchner. Claro. El poder pasó a la cara clandestina. Lo que hablamos de política, somos como los bobos que damos cobertura a un poder real que está escondido. Y eso es muy contra la democracia. Cuando vos hablás de Santa María, estás hablando de Santa María, de Cristóbal López, de Lázaro Báez, en algún sentido. Sí, sí, de todos los medios que tiene. De todo ese aparato, que además no es solo el peronismo, si querés seguirme un rato para los demás partidos, parecería que los negocios se fueron imponiendo a las ideas. Y las ideas terminaron siendo una excusa, un disfraz de los negocios. ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo al final? ¿O no? Bueno, obviamente, Báez, no sé si tiene un proyecto de vida intelectual, y creo que Cristóbal López tampoco. Pero lo cierto es que me parece que, por ejemplo, la situación de Cristóbal López hoy con el gobierno no es tan complicada, no es tan guerrera como parecía hace dos o tres meses. A partir del momento en que dicen que decidió vender su empresa a algunas personas conocidas de él. Eso es lo triste, ¿no? Eso es lo que a poco nos asusta. Si la parte oscura del gobierno, que es a la que nos estamos refiriendo, ¿no? No, hasta ahora te estabas refiriendo a la parte oscura del peronismo. Y también del país, de la política argentina. La tiene el radicalismo, la tiene el pro. Hay como una parte oscura que se atiende por toda la fuerza. Si eso se agranda, no queda nada. Digo, yo siempre digo en el 83... Yo creo que la idea no es agrandar, sino reemplazar. Digo, si hay una parte oscura y otra parte oscura, esta parte oscura decide reemplazar a la otra. Si la política no vuelve a ser el debate de ideas y una convocatoria a todos los sectores para que configuremos la base de una unidad nacional, la posibilidad de que el pro se imponga al resto, que es lo que dice este señor Durán Barba, de triste presente, es negativa. No sirve para nada. Si no salimos de la confrontación, no podemos encontrar el futuro, Roberto. Y esto es una cosa que... Pero, Julio, convengamos que a uno le guste o no le guste Durán Barba, su discípulo Peña o lo que sea, lo que está claro es que ellos entienden que la subsistencia, la continuidad y el triunfo está dado nada más que por la confrontación con un sector que ellos consideran extremista, que tal vez lo sea, pero que ellos van a tratar de agrandar en algún sentido porque eso le resta poder a otro sector de la vida democrática. Está claro eso. Está claro. Digo, hay una mirada en Durán Barba y Peña que se corresponde con el kirchnerismo. Eso se corresponde. Los dos parasitan la confrontación. Macri también. Y Macri la mayoría de las veces también. Digo, tipos como yo, que planteamos voto Macri, estoy de acuerdo con la democracia, ni te miran, ni te saludan, ni insistí. Digo, yo no le sirvo a ellos. Ahora, ¿por qué no le sirviste a vos? Porque a vos no te llamaron para nada. Sí, me querían dar un cargo. Yo cargo no quiero. Quiero colaborar, no cargo. No quiero ocupar un cargo. Quiero pensar un país juntos. Te pido un minuto para hacer un corte, para avisarles que con Telecentro, vos debías saberlo, podés convertir tu TV en una Smart TV. y tiene acceso a Netflix y Telecentro Play. Casi nada. Digo esto para que vean que uno también puede fingir ser un locutor. No voy a decir el precio porque nunca me lo voy a cortar, pero la señora me dice que hay que llamar al 6380-40 después. Entonces, en un minuto volvemos, sin avisos particulares, personales, con el señor Julio Bárbaro, a explicarme qué es lo que le ofrecieron, por qué no agarró. Y además, si es que en realidad lo te discriminan por otras razones. Pero bueno, dame, por favor, un minuto no más. Bueno, seguimos en la interna con Bárbaro, que la suspendemos nada más que por ustedes. ¿Y qué cargo te ofrecieron los Macri y compañeros? No, no, me llamaban, digamos, me ofrecieron un cargo, empezamos a discutir, dije que no de entrada. Hay una cosa que quiero, me parece... Bueno, sería agradecido con vos, porque vos estabas bastante con él en alguna época. Estuve mucho, pero me parece que su nivel político lleva a tener o en el pro o en el enemigo. La política, la sutileza está en el aliado. Y pareciera que el aliado no existe para esta estructura del pro. Eso es lo que a mí me duele. Bueno, también el tema... Ahí entras en una de las preguntas que te iba a hacer, que es el compañero Sergio Massa. Esta confrontación, hoy medianamente pública, que siempre tiene algún tema para... confrontar entre Massa y Macri. ¿Es duradera? ¿Va a ser una guerra para el futuro? No es grave. Y siempre la convocatoria no es la responsabilidad del que preside el país. Digo, quien tiene que definir la forma de la relación es el presidente de la Nación. Después están los chiquitos, que dicen Massa no te conviene, vamos solos. El idiota del pro, que cree que solo van a resolver los conflictos de la sociedad, es enemigo de la democracia. Acá, o salimos... Si el pro juega a la grandeza, trasciende. Y si juega a la chiquita, de imponer su pensamiento, que es bastante escaso entre nosotros... Bueno, pero la omnipotencia no es parte del pensamiento, es algo que está... Es una enfermedad del alma, pero... Y en el poder. Y en el poder. Ahora, si vos creciste la deuda, creciste el déficit, y la miseria, las tres cosas juntas, la soberbia un poquito la tenés que bajar, ¿o no? No se han dado cuenta de eso. Bueno, entonces, creo... O sea, yo veo como que si el pro convoca a la unidad nacional, trascienden ellos como fuerza política, se consolidan, y nos sacan del kirchnerismo. Si se enamora de ser la contracara del kirchnerismo, por lo cual, si el otro es Cristina, él es más lindo. Sin duda. Ahora... Bueno, pero así puede ganar las elecciones, aún sin tener candidatos para el año que viene. Es cierto que yo tengo la estatura de mi enemigo. Ahora, si los dos nos agachamos, esta sociedad no soporta otra crisis de esa dimensión. Necesitamos salir. Y eso es reconstruir la esperanza. La sociedad te pide esperanza. Y en estos meses, tiraron mucha manteca al techo y perdieron mucha fe de la sociedad. Lo salva que no hay todavía consolidada una oposición como alternativa. Y estamos lejos de la selección. Yo digo, con grandeza salimos todos. Y el pro, más que nadie, y Macri trasciende. Sin grandeza, quedamos teñidos como Durán Barba. Que parecemos de pelo oscuro, pero estamos llenos de cana, ¿o no? Ahora, Julio, al margen de ese fenómeno, y le atribuimos todo al pobre Durán Barba, que no sabemos verdaderamente cuál es su grado de responsabilidad o de influencia sobre el propio Macri. O sea, si sos asesor, aparecer ya es un error. Porque es un acto de soberbia que el ser asesor no te lo aparece. No es el único asesor que aparece. No, no, más bien. Hay varios. Hay varios especialistas, y además exóticos. No es el único Durán Barba. Es que la pasión por la política es tan chica que el envoltorio se ha convertido en importante. Porque cuando hay política en serio... Pero eso es porque la sociedad compra eso. No, no. La sociedad busca... La sociedad sueña pensamiento, más que nunca. Que haya cinco programas con rating y que la sociedad busca debate. Ahora, si la política no le devuelve los sueños a la sociedad, no concibe una utopía. Esto del no relato de Marco Peña, ¿no? Como lo anterior era relato, yo no tengo relato. Es maravilloso. Yo digo que... Lo digo un poco con humor, ¿no? La superación del erotismo no es la impotencia. Entonces, la superación de los errores de la política no es la no política. Es una política con más estatura. Ahora, ¿no le estás dando también una trascendencia, digamos, decisoria a Marcos Peña que tal vez él no tenga? Y esto sea simplemente una forma de pensamiento del propio presidente de la nación. El problema es que yo prefiero que sea de Marcos Peña. Si es del presidente me es más complicado. Quiero que el país salga. Quiero que a Macri le vaya bien. Y para eso necesito que jueguen de alto. Entonces, me parece que es un poco el debate de Colombia, ¿viste? Que siempre hay... Vamos a terminar con la carrera hasta que vino uno y dijo arreglemos y están saliendo. Hay un momento... Digamos que salen de un modo un poco discutible. Está bien, pero están saliendo. Antes no había discusión, no había salida. O sea, hay un momento en que se termina la ETA y se termina la era de los irlandeses. Digo, se van terminando los conflictos porque alguien los supera. Necesitamos a alguien que salga por arriba, que salga de la pelea y del golpe bajo, Roberto. Y eso se lo pedimos a Macri. Si no lo hace, perdemos todo, no él solo. Perdemos todo. No, eso está clarísimo. Eso está claro. Te doy el angelito, no nos trajiste ni un libro tuyo, ni un artículo. Esta vez no me dijeron nada. Ni nadie te tiene por qué decir si eso es una victoria de la casa. Pareces Máximo Kirchner en la Feria del Salame ayer, pasó por todos los quiocos, comió en todos los quiocos y no pagó nada, que es lo peor. Pero tampoco sé si pagó María Eugenia Vidal el día anterior cuando fue para ahí a la gran celebración del Salame, del lugar más importante que se hace el Salame, no solo de la Argentina, por una serie de condiciones climáticas que otro día voy a dar una clase al respecto. Y si no, se la voy a dar esta noche al señor Julio Bárbaro. Sé mucho de eso, mucho. De Salame, mucho. Pero vos sos de Carolla, vos sos de Carolla. Disculpen esta desviación que ha tenido la charla. Los veo el próximo lunes y les agradezco la compañía. Y los dejo con la señora Lucia Puig que va a entrevistar al señor Elstein, uno de los poderosos empresarios de la Argentina y que nunca aparece o que aparece poco. Los dejo con ella. Gracias.